Estudia una carrera con gran demanda de empleo. Nuestro programa de refrigeración y aire acondicionado te capacitará en tan solo 14 meses en la instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de aires acondicionados, neveras, aires de consolas inverters y hasta de autos. Esta carrera te brinda la oportunidad de ser parte de una profesión dinámica que te ofrece la alternativa de trabajar por cuenta propia. El curso incluye práctica en la industria y los exámenes para las certificaciones 608, 609 y el examen de reválida para técnico de refrigeración. ¡Sácale partido al calor! Liceo de Arte y Tecnología, líder en carreras cortas por más de 55 años. Matrículate hoy.